Ronnie Jordan Flow You already know M&M Productions Hey Anoche me soñé contigo Y hoy amanecí en ti pensando Que éramos más que amigos Y esa vaina me estaba agotando Mi vida no es igual desde que no estás Dime dónde estás mami dónde estás Que al final tú me deseas Yo quiero tenerte una vez más Mi vida no es igual desde que no estás Dime dónde estás mami dónde estás Que al final tú me deseas Yo quiero tenerte una vez más Y dime si te acuerdas de aquellos momentos Cuando tú y yo estábamos en sentimiento Mami todavía esto lo siento Desde el fondo de mi alma más yo no te miento Tu cuerpo tu sonrisa Tu mirada me tiene enamorado esa cadera delicada Viviremos el presente el pasado es cosa pasada Viviremos el presente el pasado es cosa pasada Viviré todo lo que quiera aunque yo no tenga nada Cero payasada Que no tenga sentido siempre contigo Quiero ser más que tu amigo Te lo digo no te obligo Te lo digo no te obligo deja besarte el ombligo Formaremos un nido yo contigo y tú conmigo Y tengo días llamándote Y tengo días llamándote Pero tú no respondes Mami quiero saber por qué Tú a mí te me escondes Si mi corazón solo responde Cuando me respondes Y te he buscado por todos lados Pero no sé dónde llegué Anoche me soñé contigo Y hoy amanecí en ti pensando Que éramos más que amigos Y esa vaina me estaba agotando Mi vida no es igual desde que no estás Dime dónde estás mami dónde estás Que al final tú me deseas Yo quiero tenerte una vez más Una vez más Yo quiero tenerte una vez más Una vez más Yo quiero tenerte una vez más Hey Pan y Jordan Flow You already know Ya tú sabes que es lo que M&M del Brompa RT Ya Una vez más Yo quiero tenerte una vez más Una vez más Yo quiero tenerte una vez más Al Capro 12 Ella me dice no hay uno como yo No hay uno como yo Tú sabes que no Que soy el único que le enamoró El único Que en encontrarme Dios no se equivocó No, 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 no Me puse loco cuando ella me besó Yeah, yeah, yeah Y ya